Hola, yo soy David del canal MisterDedo y hoy tengo a presentar el mejor monitor al menor precio Bueno, antes de nada le quiero poner el contexto de la razón de por qué compré este monitor o en este caso, mi hermano Bueno, aproximadamente llevo con él estando a su lado trabajando un mes aproximadamente y él veía la diferencia entre trabajar en un portátil de 14 pulgadas su pantalla con la mía que son 24 pulgadas y la verdad la diferencia es totalmente descomunal y él simplemente en el hecho de estar a mi lado notaba diferencias descomunales en el hecho de la resolución el tamaño y... principalmente la resolución y el tamaño que es totalmente cómodo, entonces él cogió la decisión de tener uno, por el hecho que es más eficiente más cómodo y la verdad mucho mejor, ¿por qué digo que es más eficiente? por el hecho de que al ser más grande caben más íconos, caben más celdas ¿sabes? en total es más cómodo porque el tamaño al ser mayor caben más cosas y así su trabajo sería mucho más eficiente a comparación de un monitor de portátil claramente, y además ¿por qué más cómodo? porque así no está esforzando la vista de ser una pantalla más grande, no tendría íconos pequeños y por ende no estaría esforzando la vista para ver hacer un simple icono o hacer una simple lectura bueno, siendo así, ya podemos empezar con lo que es el video y la review de este mismo y las primeras impresiones bueno, lo primero que vamos a ver es su caja esta caja es totalmente hecha de cartón con una impresión es totalmente minimalista donde aparecerán su logo y su referencia además que unos que otros detalles de las mismas especificaciones del monitor este monitor es de 22 pulgadas y lo mejor de todo es que este monitor tiene una pantalla IPS y además de 75 Hz y una respuesta de 5 ms estas especificaciones al precio que está este mismo está más que bien ya que normalmente a este precio vamos a encontrar monitores con un panel TN y una tasa de refresco de 60 Hz que la verdad es totalmente inferior a lo que es este mismo monitor mira, aquí está la impresión, la verdad no sé bueno, lo importante, aquí tenemos todo la base, como la elegancia de las curvas que tiene y el relieve que ya me parece como muy bonita aquí es donde nosotros vamos a colocar la base aquí y el monitor acá me imagino que sí se podrá rodar con lo que tiene la alimentación un cable HDMI que me imagino que es 1.4 lo he hecho en China, claramente supongo yo drivers, aunque la verdad no me parece raro que vengan así sin envolver y sin nada tornillos, me imagino que para conectar el monitor a la base manual y me imagino que garantía esta es la garantía por dirección y esto el manual, súper sencillo aquí como dice trae CD, trae cable, trae... o significa que funciona con VGA también porque VGA no trajo y no sé lo que significa... de pronto adentro de pronto adentro puede estar el VGA y esto sabrá quién pues sí, como comenté anteriormente, este monitor trae todos los accesorios necesarios para utilizarlo en tu día a día bueno, además de que funciona con un cable VGA que no trae, trae un HDMI pero es mejor que utilices HDMI, ¿por qué? porque el VGA está algo obsoleto, ya es algo pasado y la verdad no sacarías provecho a este monitor por el hecho de que el VGA simplemente te va a mostrar en este monitor que es 1080p, pues la verdad el VGA te lo va a mostrar en 720p y además los hercios simplemente te mostrará 60 hercios en vez de los 75 entonces lo recomendable es un HDMI siendo así, continuemos viendo a simple vista el soporte no creo que encaje con brazo aquí podemos ver la conexión de la fuente de poder HDMI y VGA esta conexión son para auriculares, creo que muestra aquí y un poco más de plástico por lo menos se trae el HMX, pues es algo que te agorda según leí por internet, se puede mover pero es muy limitado, o sea es bastante rígido y el movimiento no es mucho lo más impresionante es, si tú eres diseñador o gamer podrás utilizar esta pantalla sin ningún problema como lo comenté antes, esta pantalla es IPS o sea, todos los colores van a ser totalmente realistas a lo que se quiere ver y a lo que se quiere hacer son totalmente fiables y para el gaming, pues además de tener una buena pantalla con buenos colores su tasa de respuesta y su tasa de frecuencia son totalmente óptimas y buenas para utilizarlo en el ámbito profesional incluso si tú eres un diseñador gaming es lo mejor de todo, ya porque tiene una interfaz donde tú puedes configurar la misma pantalla de lo como tú lo quieres ver y de lo como lo quieres utilizar con varias interfaces como serían modo juego, modo película modo protección de ojos, etcétera personalmente no puedo recomendar otro monitor que no sea este al rango del precio que está y las funciones que tiene para yo recomendar otro monitor realmente deberías buscar un monitor de 144 Hz porque la verdad, al precio que está no vas a encontrar otro mejor que este duplicado, solo pantalla o no? la entrada HDMI está conectada al clic para OK cuando la entrada HDMI le tengo que dar la de abajo, la de abajo, la de abajo esa no, pero en duplicado pero le tengo que darle OK para que le dé el OK me imagino que hay un botón por acá abajo, ¿no? toma, la de aquí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? uff, aquí hay una ruedita aquí abajo bueno, no se ve en el vídeo no, 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 no percatamos no se ve en el comienzo, pero ahí le di a OK si deseas conocer más sobre el tema de este mismo monitor y las especificaciones del mismo y las configuraciones que se le pueden realizar espera el próximo vídeo te recomiendo que te suscribas para que no te lo pierdas y si por casualidad estás viendo este vídeo semanas después y el vídeo ya esté subido aquí arriba a la derecha ya te tiene que salir el vídeo como sugerencia simplemente dale click y visítalo para que conozcas más sobre este monitor ya que este vídeo me está quedando muy largo entonces ya sabes por favor regálame un fuerte like que me ayuda mucho y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos vídeos hasta la próxima y adiós bueno, yo te quiero preguntar tú que es que ha utilizado este computador con la pantalla anterior que tenías cómo se está viendo actualmente la verdad es que la diferencia de imagen y calidad es bastante bastante, bastante diferencia tamaño y esa que aún no se ha configurado si no es que tú siempre lo ves chiquito ahora lo tienes ¿cómo lo ves? mucha, mucha diferencia bastante nítido con la cara ¡Gracias! ¡Gracias!